Como quisiera que tú vivieras Deseo mi amor que sepas también que te amo Que no te olvidé, que nunca podré te extrañar Como Juan Gabriel, él me enseñó muchas cosas que yo hago en el escenario Él fue mi maestro en muchos aspectos, profesionalmente Tuve el mejor maestro que alguien le pueda haber tocado Y como amigo fue mi paño de lágrimas Mi compadre Muchas cosas Juan Gabriel es una figura absolutamente única en la música mexicana Yo creo que es uno de los artistas, de los creadores Que por la propia naturaleza de la música y de la canción Se conectan no solamente con una colectividad que es la sociedad mexicana Sino se conectan individualmente con cada uno de nosotros Dentro de sus composiciones, 1800 canciones Gracias por ver el video Gracias por ver el video